Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo clavel Solo quiso florecer Y enseñarnos tu belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres dímelo ahora Todo tiene su final A mi velorio no venga a llorar Todo tiene su final Ay mamita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día Tenía que acabar Todo tiene su final Punto final Todo se acabó Todo tiene su final Y va a llegar un demonio A tu hijo y te va a limpiar Todo tiene su final Porque todo tiene su final Todo tiene su final Hecha pa'lante mamá Y pa'lante mamá ¡Gracias!